Pedro Sánchez se queda, así lo anunció el jefe del gobierno español cinco días después de haber suspendido sus actividades públicas tras las acusaciones de tráfico de influencia en contra de su esposa, Begoña Gómez. He decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Pedro Sánchez negó que su movida de la semana pasada fuera un cálculo político, pero dijo que buscaba generar una reflexión colectiva sobre la polarización de la vida política, una justificación que rechazó la oposición de derecha. Estos cinco días simplemente han sido una semana más de varios años de bochorno. España no tiene un presidente a la altura de sus ciudadanos. La perspectiva de una probable pero sorprendente dimisión de Sánchez había puesto toda España en la incertidumbre. Tras el anuncio del lunes, los ciudadanos siguen perplejos frente a la actuación del jefe del gobierno que juzgan innecesaria. Bueno, pues quizá han sobrado los cinco días, es una decisión que tenía tomada. Es evidente que creo que han sobrado los cinco días. Es un impasse innecesario. Dudas también existen sobre el futuro de la investigación contra su esposa. La Fiscalía ha pedido el archivo de la investigación, pero el juez encargado del caso aún no ha dado su respuesta.